Buenas tardes y bienvenidos. A continuación, vamos a poder ejecutar un concierto de villancicos ofrecido por la asociación musical Virgen de la Vega de la Opa. Con él, la hermandad comienza a celebrar con la vida. Acontecimiento importante para los cristianos, el nacimiento del Señor. ¿Qué mejor manera de entrenar a tu familia? Con la actividad de hermanas clarisas y una verdadera vez más, nos han abierto las puertas de su casa. Con la ocupación musical Virgen de la Vega, mi hermana ahora ya de nuestra hermandad desde el 2014. Pero hermana de sentimientos, de nervios y de vivencias de viejos de Santa desde hace mucho tiempo, muchos años antes. Gracias a las hermanas clarisas y a la ocupación musical Virgen de la Vega por estar siempre dispuestos a colaborar con la actividad. Gracias. 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 Así nació Jesús. Y esta es la magna celebración de la época italiena. El mundo podrá decir felices fiestas. Para los cristianos sigue siendo feliz navidad. Porque Cristo Jesús nació. Y lo mejor de todo, Jesús sigue naciendo en los corazones de miles y miles de personas que cada día le reciben como el salvador de sus vidas. Gracias. 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 Gracias.